Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro tutorial aquí en picholand.es en el cual os voy a explicar como funciona la tienda y los ladrones que son estos tíos esto va a ser el spawn de, bueno, el portal de embolitaland y aquí vais a tener una tienda muy fea que ojalá la cambimos pronto y aquí dentro tenemos un montón de aldeanos custom contra de os custom que os van a sangrar pero bien porque para comprarles vamos ya veis que yo vengo ya aquí preparado con bloques de esmeralda y de diamante para comprarles bueno, pues os quiero enseñar que tenemos para comprar cosas como por ejemplo generar oso polar, generar ocelote, mobs hostiles, pues podemos generar zombie podemos generar un cubo de magma o creepers, molan los creepers, ¿no? mobs de mazmorra, pues por ejemplo un sulker, un blaze, araña de cueva, endermite, guardián, lepisma, que feos son los lepismas, como los odio o mobs de granja, algo más común, ¿eh? como por ejemplo calamare, conejos, cerdos, como alguno que yo me sé bueno, por ejemplo vamos a hacer la prueba con hombres cerdos de zombies que lo he puesto bastante caro porque tienen una cierta probabilidad de que te dropeen pepitas de oro, ¿vale? así que, 8 bloques de diamante y 8 bloques de esmeralda y tenemos aquí este género, hombre cerdos zombie anda, ¿y para qué vamos a usar esto? diréis, bueno, pues nada, aquí cogemos y, onda, me han desaparecido las cosas, ¿dónde se han ido? oh, que chasco oh, aquí es que en el spawn no nos guardan el inventario ni en el que activo me podéis sacar nada solamente funcionan los mundos survival bueno, pues ya hemos recuperado nuestro inventario y desde aquí puedo, voy a sacarme de aquí unos barrotes ¿vale? sacarme unas barrotitas y una mesa de crafteo craft, no, no mesa, ¿vale? y me voy a ir bien lejos, bien lejos, bien lejos lejos, lejos algo aquí, sí, está bien voy a hacer barra de ahí ya, vale pues ponemos aquí la mesa de crafteo clic derecho ponemos aquí un género, hombre cerdos zombie y lo rodeamos de barrotes y nos sale oh, un zombie pigman spawner oh, que bonito y si lo ponemos aquí, ¿qué ocurre? oh, anda vaya, que más rollo, tío pues solamente estos van a exponer me los voy a cargar un poquito, ¿no? espada espada de diamante a ver con esto de un mato, ¿no? sí, sí, casi así creo que murieron un poco morid 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 bueno, como podéis ver me han soltado una pepita de oro y también una espada de oro pues vaya tela, ¿no? y Kane podría también bueno diceis anda, que bien podemos craftear los spawners sí, pero es que también podéis ir pillando los spawners que pilléis por el mundo y picarlos con un pico de lo que queráis pero que tenga toque de seda y entonces podéis llevaros el spawner a donde vosotros queráis por ejemplo no tiene mucho sentido que paguéis con lo caro que son spawners de bueno, huevos de para generar zombies ya que eso lo podéis encontrar con el mundo igual que lo de las arañas de cueva las arañas normales los blazes y esas cosas ¿vale? pero bueno ¿qué más tenemos por aquí? spawn hacemos bar spawn para volver al spawn luego volvemos a boliteland aquí estamos ups vale me he ido muy rápido aquí boliteland vale y volvemos a la tienda porque hay más cosas que os quiero enseñar no solamente podemos hacer eso que por cierto aquí ya os digo que puedo dejar tranquilamente donde me dé la gana esto que ningún bicho va a aparecer aquí esta zona está protegida no hace falta que pongáis ni antorchas este plot los plots de aquí están protegidos es decir aquí el señor Goku aquí el señor Goku que tuvo acceso al servidor un poquito antes que ustedes no sé para qué pero bueno lo tuvo he dejado aquí una señorita que decía en boliteland no es para no los hostiles ¿vale? así que cuando lo vea esto bueno mejor se lo quito entonces estas antorchas no se ven para nada ¿vale? como podéis ver el spawner está activo y no funciona para nada ¿vale? ¿qué más nos tradean? pues nos tradean tintes flechas con efectos las flechas estas que conseguís cuando matéis al dragón y esas cosas minerales que de nuevo podéis conseguir esmeraldas tradeando un montón de minerales que esco están un montón de caros materiales pues podéis pillaros una estrella del nether calavera de esqueleto wither un montón de cosas chulas encantamientos pues toque de seda también paso lado 2 las cosas nuevas los encantamientos nuevos también muy caros todos objetos de mazmorra como por ejemplo los elitros que son bien caros pero super te cagas de calor caros y por supuesto tenemos un un plugin adaptado del inventory pets que igual lo estáis viendo vosotros en bolita craft 4 o la jodida serie de mob si lo veis desde la serie de pichurra 1970 gran tío pichurra eres guay no me das que te cagas pichurra y bueno pues he puesto los precios bastante caritos y hay distintas mascotas hay mascotas 1 y mascotas 2 vale a mi la que más me gusta y por eso lo he puesto más caro es el creeper pet y el creeper pet cuando lo compramos cuando lo compramos decimos bueno pues lo quiero usar pues no te va a dejar usar porque no le hemos dado a comer porque no le hemos dado a comer porque tiene que tenemos que tener en el inventario tenemos que tener en el inventario en este caso pólvora no no un powder pólvora vale me la he sacado y un powder y ahora vale que no se que había pasado bueno pues ahora si me funciona el creeper pet oh que fuerte a ver si hacen claro pero es que aquí no funcionan las explosiones de creepers bueno vamos a ver yo creo que también en el survival no pvp también está quitada la explosión de creepers esas cosas vamos a ver si es verdad o es que simplemente es porque el área está protegida bueno ahora lo veremos vamos a ver vamos aquí pues ala no hemos roto nada ¿por qué lo habré quitado para que no rompáis nada? pues para que no os carguéis las zonas de los aliados para que no os vayáis por ahí rompiendo las cosas ni los spawners ni nada por el estilo pero si que se le para matar bichos y mola 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 y además también nos hace inmunes a las explosiones que viene a estar muy bien ¿vale? hay muchas mascotas cada mascota tiene unas propiedades distintas cada mascota tiene unos precios distintos y por eso clear eh si ya no tengo inventario spawn y por eso vale distinto y esto bueno pues nada yo creo que hasta aquí el video de hoy que espero que os haya gustado un montón es así la de aquí favoritos y todas esas cosas barra web otra vez y nada nos vemos en el siguiente gameplay y tutorial cosa rara adiós adiós adiós